Dice, Resol ha puesto a la venta, como novedad, la nueva bombona de butano caza, y esta nueva bombona tiene una masa de 6 kg de butano, de fórmula C4-S10. Te preguntas, ¿cuántos moles de butano hay en una bombona? Tú calcula cuánto es un mol de C4-S10. Para eso me tienes que hacer. ¿Puedes sacar el peso molecular de cada uno? El peso molecular de todo. ¿De cada bombona hay en el índice de peso mayor? Pero es que estoy muy pejiquerao. Tienes que sacar el peso molecular. Vale. es apagar con el número de moles lo podemos hacer por regla de 3 pero como ves en las soluciones lo hacen por factores de conversión pero yo lo que voy a hacer para no ligar es por ejemplo hacer regla de 3 y ya después una vez que tengo sacado pasarlo a limpio solamente ya directamente con la forma es que te salga igual si pero te vas acostumbrante haciéndolo a sacar factor de conversión que hace la regla de 3 o sea que te vas a acostumbrar antes de que llegue el examen claro te vas a acostumbrar no no tú vale no es imposible ponerlo al revés yo tengo 6.000 gramos vale y ahora sé que un mol son 58 gramos entonces yo puedo poner la fracción de dos maneras o un mol son 58 gramos o 58 gramos un mol una de las dos ¿cuál te conviene más? yo lo he sacado un mol 5.8 claro ¿por qué? porque los gramos están abajo y entonces los gramos se simplifican con los gramos y queda 6.000 entre 58 103,45 mols de bután ahora te preguntan también ¿cuántas moléculas? si tengo 103,45 moles por y ahora que pongo arriba los moles o las moléculas o sea tengo dos opciones que no pones un mol son 6,022 por dividido a 23 moléculas si pasa las moléculas tienes que multiplicar los moles que tienes por 6,022 si y te debería partirlo por 1 ahí está si el que interesa escoge este este partido de este Atalia ¿tú no te cansas? ya me ha ido de la 8 pero lo mío es más entretenido porque estoy hablando con uno o con otro tú me preguntas me doy una vuelta salgo a tomar aire esta es que llega aquí pom 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 esta no? lo que tú has dicho multiplicar y ahora viene una cosa que no hemos hecho a ver si tú la razonas qué capacidad Natalia miradme lo que yo no entiendo y me lo explicas y ya tú lo entiendes no te rías seguro tú lo miras y lo pillas no sabes estoy amargado como no lo pille esta tarde cuando coja el profe no lo dejo yo te siento y me lo explicas hasta que yo no me entere y no te levantas me falta saber el número de átomos en total a ver si esto lo pilla pero no te dicen átomos por separo no te hicimos átomos de carbón y átomos de hidrógeno 14 multiplicar eso por 14 esto lo domina hay 14 átomos no te dice átomos de qué porque yo te expliqué que calcula átomos de carbono átomos de hidrógeno separados aquí te dice átomos en general y hay 14 átomos en una molécula 18 23 24 25 25 23 26 25 21 32 28 29 29 29